Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Que puedas compartirlo con todos tus contactos para que esta realidad, esta verdad que estamos tratando de llevarte para agrandar tu alma pueda difundirse por la mayor cantidad de personas, para que todos estemos con el corazón inflamado. Justo hoy, mirá, que estamos grabando este programa y es el día del sagrado corazón de Jesús, que acá tengo una medalla que era de mi madre, a la cual amaba, María del Rosario. Bueno, te invito también a que puedas colaborar con el canal, con lo que puedas, más chiquitito que sea, para nosotros es un montón, sabés que este canal se mantiene únicamente con tu colaboración. Contarte que rezo por vos, por todas las personas que están suscriptas en este canal, por todas aquellas que siguen en las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, porque somos una gran familia y porque sé que hoy más que nunca necesitamos de esta unión en el Señor, de esta unión de oración y de las fuerzas y de las misas. Las misas son lo más importante, la oración más fuerte que el Señor nos da. La sangre de Jesús se derrama sobre nosotros y nos purifica y nos limpia y nos va acercando a ese camino puro que tenemos que llevar, ese camino en Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El mundo en general está viviendo un duelo. Todos los días mueren muchísimas personas. Entonces, lo que queremos hoy es que sepas lo importante de la unción de los enfermos y lo importante de rezar por los difuntos, de rezar por las almas del purgatorio. Por un hombre entró el pecado al mundo. Por el pecado entró la muerte a todos porque todos pecamos. El precio del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna y la salvación. Muchas personas temen hablar de la muerte física. Es como un tabú, ¿no? Pero para nosotros los católicos sabemos que la muerte es un paso, es una parte de la vida. Es solo un paso. Ir del otro lado de la puerta, donde está el Señor. Pero para esto hemos invitado a un sacerdote de una capilla maravillosa. Se llama Nuestra Señora de Montserrat. Y el padre es Martín Panatti. A quien le agradecemos, padre Martín Panatti. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Por traernos a esta capillita que estamos arriba de la capilla principal de la parroquia. Con nuestro niño Jesús, con Jesús, con Jesús de Cauristía, acá. ¡Qué hermosa capilla pequeña, padre! Sí, es la capilla de la casa, se le dice capilla doméstica, ¿no? El oratorio donde nos hacemos la oración de la mañana, de la noche. Venimos también a adorar a Jesús, como un momento de intimidad, ¿no? Cuando uno ya baja, bueno, al templo aparecen muchas personas, situaciones. Pero bueno, este es el momento que tenemos así de paz, de sosiego. De introspección con el Señor. Exacto, para poder brindarlo después cuando la gente nos lo requiere en la confesión o para poder predicar bien y poder estar, bueno, fortalecida el alma. Bueno, usted sabe que yo cuando empecé a venir a sus misas, debo agradecerle porque tiene mucha fuerza, padre, al predicar las homilías. Habla desde el corazón, habló del latín. En la primera misa que participé en Nuestra Señora de Montserrat, usted habló del latín, de la importancia del latín, ¿no? ¿Usted recuerda cuál fue la frase que había dicho que era importante decir en latín? Sí, porque era el evangelio del que era ciego y cuando Jesús pasaba le dice al Señor que pueda ver, ¿no? Entonces yo le decía que era muy bueno tenerla como jaculatoria. Dominus utvidian, Señor que vea, Señor que vea. Pero que no tan solo que vea y que distinga una pared, no, no. Que pueda ver el corazón, el alma, que pueda ver el camino por donde tengo que ir, ¿no? Por no errar el camino. También nos le repetía domina utvidian, Señora que vea, ¿no? Encomendándonos a la Virgen que como Madre nos ayudara a ver el camino, ¿no? Así que sí, esa era la frase. Suena como más fuerte, ¿no? Dominus utvidian, Señor, Señor que vea, Señor que vea, a ver, ¿no? ¿Por dónde están las luces? ¿De quién sigo? ¿La luz de quién, no? ¿Estamos ciegos los católicos, Padre, últimamente? ¿O estamos aturdidos por todo lo que pasa? Y los católicos estamos hace ya mucho tiempo como en una gran ola de mediocridad, ¿no? Todos se dicen católicos pero, no sé, no van a misa, no frecuentan los sacramentos. Al momento de tomar decisiones en la vida económica o si te toca ser político, por un lado jurás por los santos evangelios, pero por otro lado no observás en tus decisiones, por ejemplo, políticas, los santos evangelios, ¿no? O sea, no los llevas a la práctica, ¿no? O sea, se lo toma como un acto solemne en sí mismo, pero no que te va marcando la práctica de tu tarea, ¿no? No toman conciencia, tal vez, ¿no?, de la importancia del sacramento, de la importancia de lo que es el Señor, que es el centro de nuestra vida, que si no rige la ley de Dios en la tierra, está pasando lo que pasa actualmente en el mundo. Sí, el tema de la Eucaristía es serio porque justamente lo que permite crecer en la fe, como crecer en la vida, entre otras cosas, es alimentarse y formarse, ¿no? Y también la fe tiene un momento de alimentación y de formación. Uno se alimenta de Cristo y se forma en Cristo. Entonces, conocer la palabra de Dios, leerla, rezarla, meditarla y alimentarme de la Eucaristía o adorarlo al Señor en la Eucaristía, eso va fortaleciendo la fe, ¿no? Por eso yo les decía, esta capilla, bueno, nos ayuda a nosotros a estar concentrados un rato en Jesús y llevarle a Jesús todo lo que hemos escuchado, lo del día anterior, vivido, y que nos dé esa capacidad para entender a la persona que nos viene a contar sus cosas, sus dramas, sus luchas, ¿no? Pero la clave ciertamente es la Eucaristía. Y si uno no se alimenta de Jesús, si no hace ese ejercicio de la voluntad, salgo de mi casa, voy a ir a la parroquia, a la capilla, a alimentarme de Jesús, bueno, ahí yo no le estoy dando un espacio y tiempo a Jesús, ¿no? O sea, tiene que ver también con un pequeño ofrecimiento. Te regalo Jesús esta hora del domingo. Te regalo Jesús este momento de, por ejemplo, hoy. Hoy no es domingo, es viernes, pero bueno, es el día del Sagrado Corazón de Jesús. Es un día importante. Y bueno, saber dónde están las misas, dónde puedo ir o dónde puedo escuchar, por las redes, ¿no? Es muy pasional. Es como lo último que nos entrega Jesús, digamos, es ya su corazón. O sea, ya no sabe cómo más hablarnos. Entonces, sabe que nosotros te hablo de mi corazón, te amo con todo mi corazón, te perdono de corazón, tenés un corazón más grande que una casa. O sea, todos esos detalles son muy importantes. Y hoy es lo que celebramos, ¿no? Jesús que ya no sabe más qué damos. Se dio como alimento y ahora se nos da su corazón. Su corazón. Y bueno, mañana sábado estamos grabando el programa, le recuerdo, es el Inmaculado Corazón de María. O sea, ambos corazones son nuestra fuerza, ¿no? Exactamente, exactamente. Padre, con esto que vivimos, de este virus que está dando vuelta, que no sabemos de dónde viene, si fue creado por el hombre, si no fue, pero bueno, la base es espiritual. Y nosotros vemos en las personas en general que todo el mundo se encarga de los remedios físicos, no naturales, de la clínica, de qué remedio tomar. Y muy pocas personas se encargan de la unción de los enfermos, de llevar esa unción a la persona que necesita. Entonces, saber qué es la unción de los enfermos y cuál es la necesidad que una persona con una dolencia, una patología grave, pueda recibir esta unción. ¿En qué favorece a la persona? Bueno, esto primero hay que ubicarnos que es algo instituido, ¿no? Está en la Carta de Santiago, uno va a ver que el sacramento está enfermo, alguno de ustedes, llamen a los presbíteros, o sea, nosotros, los que vulgarmente ustedes llaman sacerdotes, padres, son presbíteros, llamen a los presbíteros de la Iglesia para que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración salvará al enfermo y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Por eso encomendamos a la gracia y al poder de Cristo su salud, para que pronto pueda volver al cumplimiento de sus acostumbrados deberes. Y uno le da la unción, ¿no? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia y el Espíritu Santo, para que libre de todos tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces, en el sacramento de la unción se pide, es el sacramento que te asiste en la enfermedad, o sea, los siete sacramentos te van acompañando en la vida, ¿no? O sea, nacés, el bautismo, la alimentación, la eucaristía, te recibís de cristiano, por decirlo así rápidamente, la confirmación, consagrás tu vida a Dios como matrimonio o en el sacerdocio, y también la realidad del pedir perdón, la confesión, y la unción de los enfermos, que sana el cuerpo, ¿no? Así como la unción de los enfermos sana el cuerpo, está la confesión, la reconciliación que te sana el alma. Entonces, uno está bien que te atiendas, que vayas al médico, que cuides, que hagas los tratamientos, pero también está probado, y esto en el cáncer, por ejemplo, se ve muy claramente, que el cáncer tiene un gran fundamento, digamos, psicológico, es también la persona que va disponiendo el cuerpo por un montón de situaciones, no es tan solo físico, está probado que tiene somático también, ¿no? Así que es el sacramento que sana, que es el pedido de sanación a Dios, ¿no? Yo he visto como el sacramento de la unción ha despertado a personas que estaban, que tenían el respirador y que ya no se creía que iba a pasar la noche, sino que esa persona despertó, estuvo despierta una semana, se pudo despedir, pudo confesarse conscientemente. Así que el sacramento de la unción es el sacramento que fortalece el cuerpo, fortalece el alma del enfermo para que resista el dolor, la tristeza, y también es, si tuvieras que pasar al cielo, por el sacramento de la unción pasás directamente, ¿no? A veces hay mucha ignorancia en esto, me piden, Padre, ¿puedo rezar por estar enfermo? Sí, sí, pero ¿dónde está? Lo voy a ver. No, 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 perdón, no lo tome a mal, porque si lo veo a usted, cree que se va a morir. No, bueno, eso, queridos hermanos, es ignorancia de acá a Marte. No, no, al contrario, el sacramento de la unción fortalece, y mucha gente ha sanado el sacramento de la unción. Después, bueno, está la otra realidad, de que si la persona va, le toca el paso a la vida eterna, eso es como tener ya el boleto, es algo increíble. Y si pudo tomar la comunión, te vaya con el mismo Jesús, también, como incorporado, por la unción y por la Eucaristía. Por eso siempre digo, yo lo digo en los bautismos, ¿no? Siempre, cuando hago una mini catequesis, les pido que, bueno, cuiden eso en el momento de la enfermedad, del dolor, tengan presente la unción y la comunión, ¿no? Eso nos da garantía directa que uno va al cielo. Padre, y también la unción de los enfermos, ¿puede recibir una persona que no necesariamente esté hospitalizada? Sí, claro. Porque, por ejemplo, hay personas que sufren de depresión, que sufren de otras patologías que pueden estar en sus hogares y se les da la unción de los enfermos. Usted ve que a veces en la misa dicen, bueno, ¿quién quiere recibir la unción de los enfermos? Porque está pasando por algún momento difícil de su vida, por alguna patología psicológica, física, que pueda estar teniendo la persona, ¿no? Entonces, que no hay que tener miedo a la unción de los enfermos, al contrario, nos fortalece. Fortalece el alma, sí, sí, da vigor, fuerza. O sea, no, no, al contrario, no hay que tener, hay que, obviamente, recibirla si uno está pasando, no es un sacramento, es un sacramento que se anota cuando se lo recibe, ¿no? No es como la Eucaristía, que es para recibirla infinitas veces, o la confesión, pero sí, ciertamente. Si vamos a un paso más, ¿no? La muerte, que para el cristiano es un paso más de la vida. ¿La muerte es el momento más difícil del ser humano? ¿La muerte es cuando tenemos ese juicio final particular? ¿Y qué oraciones podemos rezar, Padre, en ese momento tan difícil de la vida? Yo la verdad que lo que siempre aprendí de chico es invocar, por ejemplo, a Nuestra Señora del Carmen y a San José, ya que estamos en el año de San José, patrono de la buena muerte, ¿no? El escapulario también, la imposición del escapulario, era que ya viene la Virgen del Carmen en julio, habla también de que la Virgen no nos dejará, quien haya recibido el escapulario con fe, no lo va a dejar derivado al aire, sino que va realmente poder acceder al cielo o disponer para que la persona pueda confesarse, comulgar, o sea, que tenga como un ámbito, es el pedido y la protección que te da el escapulario, ¿no? La muerte es un paso, es un paso al cielo del alma, ¿no? Seguro. En la resurrección final, ese alma, por lo menos decir así, se reencontrará con el cuerpo, ¿no? En un estado, así, en el mejor momento del cuerpo, ¿no? Que uno tuvo. Pero, teniendo en cuenta lo que implica el juicio particular, es el momento del paso al cielo, ahí anhelamos la misericordia de Dios. Pero es verdad que hay personas que están flojas de papeles, y para eso está una instancia de la misericordia de Dios, que es el purgatorio. Porque si fuera directamente en una situación determinada, al juicio, lo pierde, ¿no? Entonces, Dios que no se deja ganar en genocidad, Él mismo se la rebusca a sí mismo, ¿no? Para, bueno, hacer que nosotros, aunque en la instancia eterna, o sea, fuera del tiempo, podamos resarcirnos, podamos tratar de superar, y eso es como un tiempo, como unos cuarteles de invierno, ¿no? Ese tiempo. Porque, mire, muchas personas dicen, cuando alguien parte, dice, ya está con Dios, ya está en paz. Pero no, hay unos estadios. No la mayoría, padre, de personas van al cielo directamente. Tienen que ser, tienen que haber tenido muy bien los papeles en la vida, ¿no? Claro, sí, sí. Ser muy santos. Claro, sí, sí. Porque hasta santos van a veces al purgatorio. Sí, 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 ¿no? Y hay que, por eso insisto al principio, ¿no? Que hay que decirle a nuestros familiares, mirá, si vos ves o te van diciendo que me voy deteriorando o que no sé qué, búsqueme al sacerdote, tráiganme al sacerdote, que me dé la comunión, que me pueda confesar, o que me dé la unción, o que me dé la absolución general y de urgencia plenaria del Santo Padre, que es cuando la persona está muy grave, recibió la unción, pero no se pudo confesar en conciencia, bueno, ahí la Iglesia, por el poder de las llaves, porque es instituida por Jesús, bueno, tiene ese poder para, bueno, perdonar los pecados. Porque si está inconsciente no puede comulgar, ¿no es cierto, Padre? No puede comulgar ni confesarse. Entonces, hay un privilegio que es la absolución general y la urgencia plenaria, ¿no? que el sacerdote le da a la persona cuando también sabe que, o por la familia, que le cuentan que esta persona era muy religiosa, pero no tuvo tiempo a confesarse, bueno, se le da esa posibilidad, ¿no? Que muchas veces también están dándola al no poder confesar teta-tet. Claro. Algunos sacerdotes lo dan antes de empezar la misa, ¿no? Puede ser, sí, 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 lo he oído, eso, la absolución general, sí, sí, es otra forma, ¿no? En la misa en sí misma también hay un acto penitencial, ¿no? Que es cuando decimos Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, y cuando el sacerdote dice Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone, eso vendría a ser también la absolución, ¿no? Qué hermosa, ¿no? Qué oración tan hermosa, cómo nos dejó, cómo quedó Jesús, en la Santa Eucaristía, y qué hermosura. Bueno, a ver, los católicos y los no católicos, acá entramos todos, Padre, ¿qué tienen que hacer en el funeral? Porque yo veo cuando uno va a funerales de personas conocidas, de padres, de amigos, las personas están tomando café y hablando, Padre. ¿Qué tiene que hacer un verdadero católico en un funeral? No, la verdad que el funeral tiene que ser un momento de oración, o sea, yo no digo contratar a las lloronas como se hacía en la época de la colonia, pero bueno, yo diría de un rosario continuo, de una misa que se ha perdido mucho, la misa funeral, o sea, así como la persona entró para ser bautizada, o sea, sí o sí hay que, lo más grande que uno puede hacer por una persona que ha fallecido es una misa, es la misa en sufragio del alma de este que hoy ha partido, ¿no? O sea, el funeral tendría que tener una misa, el velatorio, o en el lugar de velatorio, o efectivamente ir, llevar el cuerpo, hacer una misa de cuerpo presente, eso está en vigencia, les digo, ustedes tienen que insistirnos a los sacerdotes que lo hagamos, no tan solo, bueno, un responso, vienen a hacer una oración, padre, sí, bueno, la oración es, sí, es oración, pero no, a ver, ha fallecido esta persona que está bautizada, que es hija de Dios, la persona, bueno, celebrar la misa, ¿no? La misa del cuerpo presente es muy importante, hay que hacerla, ¿no? Y es bueno también para todos que se reúnan, y también eso ayuda a que el encuentro, que haya menos horas de velatorio y que el encuentro sea en la iglesia, en medio de la oración, con la solemnidad que requiere, la misa funeral es para todos, no solo para un rey o no sé qué, o alguien muy allegado a la parroquia, no, así que hay que pedirla insistentemente. ¿Y qué es el purgatorio? Porque estamos hablando de que el paso después de la muerte, si no tuvimos bien los papeles, la mayoría de las personas vamos primero al purgatorio, ¿qué es el purgatorio, padre? El purgatorio es una, se habla que hay tres estadios de iglesia, ¿no? La iglesia triunfante, que es una de los santos, la que ya sabemos que efectivamente está en el cielo, la iglesia purgante y la iglesia militante o peregrinante, ¿no? Que somos nosotros. Somos nosotros, peregramos, estamos peregrinando en este mundo. La otra es la iglesia purgante, que son esos cristianos que por distintas circunstancias no pudieron acceder a la iglesia triunfante, pero Dios, en su infinita misericordia, busca la forma de que puedan llegar a gozar de su presencia. Entonces, bueno, por medio de una instancia que sólo Dios sabe, bueno, se vive ahí el purgatorio, ¿no? Hay algo ahí muy notable cuando está ese diálogo que tiene el rico con el pobre mendigo que estaba en la casa, ¿no? Y que el mendigo, así como mendigó toda su vida, hoy estaba en el cielo y el otro, que no había hecho mal el rico, sino que, bueno, vivía de fiesta en fiesta porque su poder económico se lo permitía, pero, ¿cuál había sido, si se quiere, el pecado acá que lo llevó a un lugar de mucho calor, de necesidad de sed, ¿no? Y de ahí queda que el purgatorio tiene algo de sed, ¿no? Una sed permanente. Bueno, es que justamente no lo registraba a la persona que estaba ahí. No lo registraba y que vendría a ser algo que uno no tiene en cuenta. No solo están los pecados efectivos, yo hice esto mal, sino no hice esto bien, o sea, no hice el bien que podía haber hecho, los pecados de omisión, que son los más sutiles, los más difíciles, quizás, de darte cuenta, las cosas buenas porque ahí está la prueba de santidad. Siempre digo una cosa, ¿no? Una cosa es la solida de edad. Me pedís ayuda, te la doy. Sí, pero fíjate que Jesús sale al encuentro de muchas personas que no le han pedido ayuda, o porque no sabían, o porque eran soberbias, o porque estaban en babia. Entonces, eso es caridad, que no es solidaridad. La solidaridad me pide ayuda, se la doy. Caridad es mirar alrededor y salir al encuentro de alguien que no me está pidiendo, pero que efectivamente tiene la necesidad. Eso es como un grado mayor y mejor de solidaridad, que le decimos caridad. Que es lo que más le interesa a Dios, ¿no? Exactamente, porque eso hace que uno no está centrado en lo mismo, uno está mirando qué pasa alrededor. Si ahora si viene uno y te ha pedido ayuda, ah, bueno, sí, Tomá, pero distinto es cuando yo, ¿qué te pasa? Te veo mal, ¿no? Y ahí uno tiene que pasar la barrera de la vergüenza, salir al encuentro del otro, preguntarle, salir del confort, ¿no? La paciencia, ¿no? También muchas veces, como cuántas veces ocurren dentro de la familia que dice, bueno, mi hermana, mi hermano, tienes el problema que se arregle solo, yo tengo que hacer mi vida, ¿no? también nuestra vida es ayudar a la vida del otro hermano o a veces aguantar, es una palabra, es saber escuchar los no, saber escuchar las cosas no agradables y callar y ofrecer al Señor para que esta persona al ver ese cambio del familiar, que es caridad, o sea, es vertical, ¿no? Dios, podamos nosotros ayudar caritativamente. Sí, lo que pasa es que ahí estamos con un tema que es el concepto de libertad, el concepto de libertad que desde la revolución francesa hasta hoy mi libertad comienza donde termina la tuya, bueno, eso no es cristiano, no es que, bueno, vos matate, mientras que a mí no me salpique lo que haga tu vida, hacer, no, eso no es cristiano, a mí lo que vos hagas con tu vida me interesa porque vos sos mi hermana y yo no puedo, ahora, yo voy al encuentro tuyo, te digo, te hablo, te explico, te sostengo y vos después querés hacer lo que quieras, bueno, ese ya es otro tema, pero yo salí a tu encuentro, te hablé, estuve cerca, ahora, después uno, obviamente, toma decisiones, pero eso no me, no, a mí me invita, sí o sí, primero a salir al encuentro del otro, yo tengo que procurar que el problema del otro me genera a mí un interés, uno ayuda, está, y después, obviamente, cada uno termina haciendo lo que, el mal uso de la libertad o hace un bien uso, ¿no? Hay también muchas veces se dice, con lo que usted acababa de decir, yo con mi vida hago lo que quiero y no le hago mal a nadie, acá se está incurriendo en un error, porque somos, es Dios, somos hermanos, somos hermanos, el pecado que yo cometo como el que comete mi hermano influye en todos nosotros, de hecho, el mundo está como está, porque esto que estamos viviendo es una guerra espiritual, es por el pecado que todos hemos cometido, o no, padre? sí, es un pecado que, justamente, este es otro artículo de la fe, cuando uno dice, recuerdan, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, entonces, cuando todos, cuando yo hago algo bueno, toda la Iglesia hace algo bueno, cuando yo hago algo malo, de alguna forma, estoy como infectando a todo el cuerpo de los bautizados, ¿no? Esto es muy importante, y se los voy a hacer con un ejemplo, hay un ejemplo que, así básico, que en realidad es porque no quieres ir, pero bueno, es muy común que la gente, ah, yo no voy a la Iglesia porque mirá, la señora que vive en el cuarto, mirá cómo es, y esto, y mirá a esta hipócrita que va a misa, y que no sé qué, y que no sé cuánto, entonces, empiezan a escudar en personas de un comportamiento, si querés, cuestionable, que esté yendo a misa, que hable, que esté, y al contrario, y está muy bien que vaya, pero, ¿qué te está marcando eso? Te está marcando, por otro lado, que esa mala acción, de uno, el otro, se la endilga a toda la Iglesia, pero no, es de esa vecina, o de ese señor, eso por un lado, por el otro, alegrate que van los cuestionables, los pecadores, públicos y privados, que va gente, ¿ustedes qué se imaginan que va a ir a la Iglesia? O sea, ¿quién, aquel que se siente necesitado de Dios? No, porque esta persona es una cretina, y estará yendo a la Iglesia para dejar de ser menos cretina, o sea, ¿por qué la estás juzgando? ¿no? ¿cómo va? ¿cómo va? No, no, no te preocupes, alegrate que tu hermano está yendo a un lugar bueno, ¿no? Y en todo caso, rezar nosotros, porque pasa, ¿no? el cumplimiento, cumplimiento, cumplo y miento, bueno, se ve mucho, pero oremos, oremos, porque todos estuvimos, yo primero levanto la mano, padre, que hace 12 años estoy en este camino de conversión, yo estuve en el charco, padre, y gracias a las oraciones de mi madre, de la gente que oraba, de la comunión, bueno, hoy estoy en el camino del Señor, luchando, remando en dulce de leche, pero diciendo, señor, ayúdame, no me dejes, no me dejes, ¿no? O sea que sí, orar por todos. Padre, volviendo al tema de las almas del purgatorio, ¿cuál es la importancia y la necesidad de que se hagan misas, específicamente misas por las almas que han partido, o sea, por las que están en el purgatorio, y que se oren? Fundamental, y esto es el último capítulo de la encíclica del Papa de San Juan Pablo II, la Iglesia de Eucaristia, se llama en latín, la Iglesia vive de la Eucaristía, la Eucaristía hace a la Iglesia. El último capítulo, el Papa, que es su testamento, el testamento de San Juan Pablo II, está en esa, lo último que escribe él es sobre la Eucaristía. Entonces dice, si vos querés conectarte con alguien que ya partió, lo mejor es el momento de la comunión. Cuando vos estás alimentándote de Cristo, ahí estás unido al cielo y a esas personas que tanto amás y que han fallecido. La misa es la mejor forma de sacar a alguien, por ejemplo, del purgatorio. Si uno soñó, yo siempre digo, ¿soñaste con tal persona que está fallecida? Ofreció una misa. ¿soñaste con tal persona que está viva? Llamala o mandale un mensaje o decirle algo o tratar de acercarte porque por algo soñaste a esa persona. El alma avisa, ¿no? Muchas cosas. Sí, 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 te está avisando. ¿El alma tiene sentido, padre? Sí, sí, claro, es el sentido común, en el que muchas veces el alma nos está hablando todo el tiempo y el ser humano la calla muchísimo. Esto está probado en los que hacen mucho mal. el alma me decía tal cosa y hacía contraria otra, ¿no? Entonces... El alma avisa, padre. Me pasa muchas veces que cuando alguien está partiendo algún familiar siente o que tocan el timbre o que golpean la puerta o se despierta por un sueño. El alma avisa. A ver, yo le cuento cuando mi mamá estaba partiendo. Primero que yo presentí en la noche anterior 22 horas aproximadamente sentí una sensación de muerte, padre, en mi alma que era impresionante. A las 4 de la madrugada me siento en la cama totalmente empapada en transpiración y me agarro el pecho y digo mamá se está muriendo. Pero así, mi mamá se está muriendo, mi mamá se está muriendo. Me vuelvo a acostar y digo, no, estoy loca. 8 menos 5 de la mañana suena el teléfono y mi mamá había partido. O sea, eso. Mi hermano partió este viernes anterior, 4 de junio. Le tocan el timbre a mi hermana. Es mi hermano por parte de papá. Le tocan el timbre a mi hermana de mamá y papá en el portero eléctrico y en la puerta en la hora que mi hermano estaba partiendo. Mi hermana abre y no era nadie. O sea, por eso pregunto, ¿el alma avisa? ¿Puede avisar algún familiar? El alma, sí, no. Avisa muchas cosas. Y de la muerte te avisa. O sea, yo en lo personal lo he vivido con mi abuela y recuerdo el momento en la parroquia donde estaba que yo en ese momento me desperté y era el momento en que mi adorada la abuela fallecía. Después algo como más si quieren también me pasó la semana pasada yo jamás me quedo dormido. Jamás. Es algo que me pasaron otras cosas igual siempre pongo el despertador. Pero resulta que hubo una vez la semana pasada que no puse el despertador para levantarme temprano por la misa que tengo a las 8 de la mañana. Bueno, también les digo el alma avisó jamás tengo calambres jamás tengo bueno ese día 8 menos 25 yo siempre me despierto 7 menos cuarto de la mañana bueno o sea me dio el tiempo justo para tomar una ducha y bajar porque si no dejaba plantada la gente en misa pero yo no tengo calambre o sea si yo no me hubiera agarrado un fuerte dolor de calambre en la cama no me hubiera no me despertaba yo estoy como asombrado esto que me pasó hasta la semana pasada avisa al alma porque es grande lo que uno va a hacer es la misa y toda esa gente que se levanta temprano para venir a misa después irse a trabajar bueno es un detalle qué cosa cuánto hay que cuidar el alma padre muchísimo a ver alma ánima ánima lo que te anima si no tenemos el alma nuestro cuerpo muere de hecho el alma sale del cuerpo cuando nosotros morimos ya sé usted en la misa padre estamos nosotros hablando de este tema tan apasionante porque es el paso de la vida terrenal a la vida verdadera que es cuánto tiempo sabe usted padre tarda en salir el alma del cuerpo sale inmediatamente cuando los signos vitales cesaron sí sí o sea el alma sale sí 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 el alma sale y sí 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 el alma sale inmediatamente o sea inmediatamente no se hiciste sino para ti y estamos inquietos hasta que no volvamos a ti o sea el alma el alma sale directamente el alma sale si los papeles estuvieron bien puede ir al cielo si los papeles estuvieron como la mayoría de nosotros vamos al purgatorio ahora todos vamos al purgatorio no lo sabemos no lo sabemos porque se puede evitar el purgatorio sí sí claro se puede por una a ver si te confesaste bien hay mucha gente que bueno se va pagando de poquito pero tienen la posibilidad de confesarse comulgar y todo de pedir perdón esto que yo les contaba muchas personas que recibieron la unción estaban hasta con el respirador se despertaron pudieron despedirse hablar arreglar las cosas y partieron el cielo eso no 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 lo sabemos a ciencia cierta claro como la gente dice no bueno tal no sé político no sé de la guerra mundial y no sé con todas las maldades que hizo no no mira no sabemos si está en el cielo en el infierno en el purgatorio de los únicos que tenemos certeza son de los santos por el tema de los milagros ¿y cuánto tiempo se está en el purgatorio? ¿hay un tiempo determinado? no hay un tiempo no hay un tiempo bueno el tiempo primero que ya estás ya estás en una situación de eternidad donde no hay tiempo ¿no? entramos el tiempo es este de confesarte de comulgar de ir a misa de dominar tu voluntad de salir al encuentro del otro acá en este tiempo podés oportunidad de ir pidiendo perdón de arreglar pero ya una vez que pasaste el umbral de la muerte ahí estás bueno ahí estás todo ya saliste del poder de lo material del cuerpo de la materia estás en el tiempo airoso claro estás en el tiempo del espíritu estás por decir estás en el espíritu estás en otra estás en una dimensión espiritual donde no hay tiempo ¿y las almas que están en el purgatorio pueden ver a los seres queridos que han quedado en la tierra o no? o sea pueden ver sí, sí pueden verlo o sea todos los que pueden verlo lo que sí tienen los que estamos en la tierra y tenemos dudas acerca de esa persona donde puede llegar a estar aunque uno la quiera mucho pero sabe que también su vida fue lo que sea bueno tiene que tiene que hacer aplicar la indulgencia el día de los muertos ofrecer misas ofrecer el sacrificio de la confesión de algo los días penitenciales ayuno bueno lo que puedas de ahí vamos al cielo pero también está el otro estadio que es el infierno ¿qué es el infierno? ¿quiénes van al infierno? y al infierno es aquel que quiso objetivamente negar a Dios negar a Dios eso realmente van a al infierno pero no sabemos quién está en el infierno eso sí es muy importante que lo digamos hay sectas o iglesias protestantes que dicen que no que te vas no sabemos la iglesia es muy seria no sabemos si hay una persona tenemos claro quién es el demonio el ángel el ángel caído claro él está sí con quién está no sabemos con todo su sequito de ángel caído obviamente con todos claro y las almas del purgatorio que fueron liberadas por nuestras por nuestros ofrecimientos de misas y de oraciones para ellos cuando estas almas llegan al cielo interceden por nosotros los humanos sí 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 tienen hay un intercesor más en el cielo sí sí ciertamente sí puede ser por eso está bien recordarlas hay una película que ustedes recordarán de Walt Disney hace Coco ¿no? Coco me parece que los muertos que siempre es bueno recordarlos para que no para ayudarlos ¿no? especialmente los que estén ahí en el en el purgatorio sí hay que recordar también ser agradecidos porque uno es también todo lo bueno que es es por el esfuerzo de esa persona de esa persona ¿no? y pueden estar nuestros familiares seguros y rezar por los antepasados por los que murieron ahora y otra cosa padre es esta oración expansiva ¿no? cuando estamos en el Santísimo cuando estamos en la misa ofrecer esta oración también por todas las personas que están muriendo en ese momento que el Señor tome nuestra oración en cada misa se reza es otra cosa en la misa se reza por los muertos siempre y por los vivos también o sea en general uno a veces hay intenciones y se las dice pero si no en la iglesia siempre y el sacerdote está obligado los domingos a celebrar una misa propópulo o sea por todo el mundo por todos los muertos y por todos los vivos una de las misas que tiene que celebrar un párroco en el domingo por los que están muriendo en este momento y por los que van a morir en muerte súbita o en accidentes que no sabemos quienes son pero que el Señor ya vaya tomando nuestras oraciones para que la pueda emplear en ese momento a lo mejor esa alma nunca fue a Dios pero el Señor toma nuestras oraciones y quizás nosotros podemos colaborar a que esa alma vaya al purgatorio y la persona que va al purgatorio es porque ya se salvó ¿no es cierto Padre? del purgatorio va al cielo sí, sí, sí claro es una instancia el Señor nos quiere quiere que vayamos pulidos ¿no? o sea es una instancia para sacar lo mejor de nosotros ¿las almas del purgatorio pueden acortar nuestra estadía después en el purgatorio? sí porque pueden pedir por nosotros tal cual o sea que el purgatorio sería la ducha del alma así como vamos a la ducha la ducha del agua sí, sí, sí la ducha del alma sí, sí, sí tal cual así es mire Padre yo anoté un par le agradezco mucho su tiempo y anoté un par de testimonios como por ejemplo San Juan Macías sacerdote dominicano que por la recitación del Santo Rosario obtuvo la liberación de un millón cuatrocientas mil almas y estas almas vinieron a consolarlo en su lecho de muerte y acompañarlo hasta el cielo este hecho fue tan cierto que luego fue insertado por la iglesia en la bula que decretaba la beatificación de San Juan Macías sacerdote después el cardenal varonio que asistiendo a un moribundo de golpe se le presentan almas del purgatorio almas santas almas buenas y el cardenal le pregunta ¿quiénes eran? ella contesta que eran las almas que este moribundo había salvado con sus oraciones y su buena vida y que venían a ayudarlo a partir y que no acechen las tentaciones del demonio porque ahí es un momento donde el demonio nos acecha yo toda vez que voy a un velatorio le pido ahí frente al cuerpo de la persona que su alma rece por mi santidad sacerdotal yo que quizás tengo que ir a hacer una oración de alguien que no conozco digo mira bueno nos estamos conociendo ahora aquí pero te pido por favor que reces por mí en el cielo por mi santidad sacerdotal siempre le pido eso que lindo ¿no? la comunión de los santos exactamente Santa Gertrudis que es tan conocida Santa Gertrudis tenemos la coronilla para liberar las mil almas del purgatorio Padre y le agradezco mucho para que todos nos concienticemos de la unción de los enfermos que se le da a las personas que están con alguna patología o dolencia grave para que puedan mejorar y a la que está por partir para que pueda tener tiempo de confesar de comulgar y de partir en gracia de Dios y la importancia de hacer misas y oraciones por las almas del purgatorio por tus difuntos y por los nuestros Padre querido ¿algún aviso que quiera usted pasar? decirnos no hay una imagen porque no es muy común de Santa Gertrudis muy antigua y muy bella aquí que inspira la devoción aquí en la parroquia de Montserrat así que que sépanlo es muy bueno es muy interesante leer todos los mensajes y de Santa Gertrudis porque también rompe con el molde es una es una chica inteligentísima muy preparada que nadie en un mundo más bien de varones ella logra deslumbrar por su capacidad intelectual y su mística me hizo acordar eso aquí en la parroquia de Montserrat y bueno y a vivir el día de Sagrado Corazón yo tengo que ir ahora a hacer la exposición del Santísimo ay que hermosura ahí vamos Padre querido le pedimos bueno vamos a decirle que están refaccionando la iglesia Nuestra Señora de Montserrat todas aquellas personas que también quisieran colaborar con la iglesia bienvenido sea vamos a poner después usted me va a pasar la cuenta de banco quien quiera hacerlo bienvenido y muchísimas gracias Padre Martín Panati párroco de Nuestra Señora de Montserrat en el barrio de Montserrat Montserrat podría usted impartir la bendición para todos los televidentes para los oyentes y para nosotros con todo gusto el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que Dios Padre Todopoderoso hoy en el día del Sagrado Corazón de su Hijo los bendiga el que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Sagrado Corazón de Jesús en vos confío gracias Padre Martín Panati muchísimas gracias gracias a Jesús una alegría y gracias por la casa por estar acá en la casa de Jesús la capilla gracias gracias a ustedes por estar allí será si Dios quiere hasta la próxima semana yo los dejo con la poesía de este poeta de Dios Agustín Soliberia un gran converso que yo creo va camino al sacerdocio y también seguilo en Instagram dale te mando un abrazo enorme que Dios te bendiga hasta siempre chao bendiciones gracias Padre no por favor un gusto gracias 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 gracias